En educación, nosotros, en el gobierno de Javier Alvarado, los alumnos, nuestros hijos de las escuelas públicas, tenían las escuelas deportivas, tanto para los niños y jóvenes, en las cuales a ellos, todas las semanas que iban a esas clases, se les entregaba el uniforme. Ahora, en el gobierno de Patria Joven, en el 2019, se les entregará también los chimpunes. Incluso se les va a entregar la lonchera, la lonchera de refrigerio. Eso ha sido uno de los puntos que ayer no lo mencioné en la reunión, pero que hoy se los digo. La lonchera y los chimpunes que se les va a entregar. Asimismo, a los niños, porque no solamente es entregarle a los docentes las laptops, renovarle a los docentes las laptops, también le vamos a entregar a los niños las tablets, a todos los niños de las escuelas públicas. También sabemos que en educación, el índice lo ha demostrado a las estadísticas, que la gran parte de nuestros hijos de las escuelas públicas sufren de la visión. Y hay un programa en el cual el gobierno de Patria Joven, a partir del primero de enero, implementará la medida de la vista con la entrega de los lentes, oportunamente. En el tema de los idiomas, la academia de los idiomas, se continuará, por cuanto eso se ha dejado de dar. No entiendo por qué el gobierno actual no continuó con este programa, que era en beneficio de nuestros hijos. Nosotros, en el gobierno de Patria Joven, a partir del año 2019, estaremos nuevamente renovando las escuelas deportivas, las escuelas de idioma para nuestros hijos, la entrega de las laptops, la entrega de las tablets. Y asumir, vamos a asumir y vamos a pagar la deuda a los docentes, porque es un presupuesto que también viene del gobierno regional, pagarles ese peli luto, pagarles horas de clase. No es una millonada que va a poner en riesgo la economía de la región, pagarles a los docentes. Es solamente hacer un esfuerzo, hacer un análisis presupuestario y ver la forma de cancelarle, porque cómo le exigimos al docente que se ocupe más horas en el alumno, que se ocupe, que trabaje al 100% de la calidad educativa. Cuando nosotros mismos no los tratamos bien, eso es responsabilidad de los funcionarios de la región. Ahora, le exigimos a los docentes la preparación, que se capaciten. Cómo poder exigirle a un docente que se capacite con sus peculios, si el ingreso que se tiene, lo único que nos alcanza para subsistir. El gobierno regional de Patria Joven, en el 2019, asumirá la capacitación constante de los docentes con presupuesto de la región.